Gracias. 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 Gracias por tener la oportunidad de compartir en este importante evento del Seminario de Constitución y Derecho Comparado. Mil gracias, profesor, por acompañarnos. Recuerden todos que nuestro evento es convocado por la Universidad de Caldas, por el Centro de Investigaciones Sociojurídicas, por la Vicerrectoría de Investigaciones, por FOLU, y tenemos el apoyo del Banco de la República a través de su Centro Cultural. Doy un saludo también al profesor Pablo Bernardo Arboleda, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Buenas tardes, profesor Milton. Buenas tardes, profesor Jairo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar en esta sesión de seminario. Realmente nos va a aportar muchos elementos para el análisis en torno a la Constitución, la democracia y el conflicto armado, y todo lo relacionado al proceso de paz. Muchas gracias. Nuestro seminario tiene el objetivo de divulgar el conocimiento sociojurídico en relación a unos importantes tópicos que se van fundamentando a medida que vamos desarrollando nuestros seminarios. Esos tópicos son la democracia, la constitución, el derecho comparado. Tenemos una experiencia de más de dos años en donde hemos democratizado la educación, inicialmente a través de eventos presenciales, ya en un contexto de la pandemia hemos utilizado muy bien los recursos de las TIC para llevar el conocimiento especializado sobre los tópicos mencionados. Bienvenidos. Bienvenidos. Mil gracias, profesor Pablo. Damos entonces paso al profesor Jairo Estrada Álvarez. El profesor Estrada es economista, doctor en ciencias económicas, docente investigador de la Universidad Nacional, particularmente del Departamento de Ciencia Política. Es coordinador de la maestría en estudios políticos latinoamericanos y en los últimos tiempos ha especializado sus tópicos de investigación en materia de conflicto armado, resolución pacífica de los conflictos y también hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctoras. Profesor Jairo, gracias por estar con nosotros y damos paso a su presentación, Constitución y Proceso de Paz. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Milton. Reitero mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho a participar en este seminario de Derecho de Constitución y Derecho Comparado. Muy agradecido con todo el equipo de Fórum y también con el equipo del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de Caldas. Desde luego que produce mucha satisfacción tener la oportunidad de intercambiar acerca del tema que se ha convocado precisamente en el día de hoy, que es el tema Constitución y Derecho de Paz. Más allá de la relación que uno pueda construir entre la Constitución y el Acuerdo de Paz, es importante ubicar esta reflexión que vamos a hacer en el contexto de los 30 años de la Constitución Política, de aquella que surgió del proceso constituyente que precisamente se desencadenara en el año de 1990 y que condujera pues a la formulación de la nueva Constitución, que sigue pues es la Constitución que nos rige en el día de hoy a pesar de que ha sufrido entre tanto más de 50 reformas que obviamente pues nos llevan a reflexionar acerca de sus contenidos actuales, acerca de sus alcances actuales y también acerca de su vigencia. Pero a propósito de este evento Constitución y Acuerdo de Paz y Proceso de Paz, pensaba yo que el día que se realizó la elección de los constituyentes, que darían parte de la Asamblea Nacional Constituyente, ese día fue el 9 de diciembre de 1990, al tiempo que el país estaba viviendo la elección de los constituyentes y las constituyentes, se produjo el ataque al campamento de las FARC-EP ya en ese momento a Casa Verde y se inició un periodo que en la historia política del país y particularmente en la que se refiere a los gobiernos, es conocido como el de la guerra integral. En el contexto de ese ataque a Casa Verde, el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo, produjo pues el anuncio del ataque y además señaló que merced a las políticas que adelantaría el gobierno del entonces presidente Gaviria, el conflicto armado estaría resuelto en 18 meses y en 18 meses pues se garantizaba por parte del gobierno que se produciría el rendimiento de esa guerrilla. Traigo a colación esto para indicar un poco la problemática que subyace a cualquier análisis que hacemos acerca de constitución y proceso de paz. Y traigo a colación esto precisamente para indicar que al tiempo que se producía un hecho, un acontecimiento de paz, cuál era el de la elección de los constituyentes que luego, digamos, redactaría la constitución que hoy nos rige, se produjo también un hecho de guerra, ¿no? Y solo es décadas después, prácticamente habría que decir 25 años después, que se logra el acuerdo de paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el acuerdo de paz pues que se firma con las FAC. Este punto me sirve como referente pues también para indicar la dificultad histórica que hubo o que se presentó pues para llegar al punto en el que nos encontramos en el presente. Yo creo que nosotros desde ningún punto de vista podemos menospreciar o reducir, digamos, la importancia histórica que tiene el hecho de haberse logrado firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de más larga existencia y también hay que decir con la guerrilla que desde el punto de vista cuantitativo y de la presencia territorial pues tuvo una influencia sensible, significativa en la historia de las últimas décadas, prácticamente más de cinco décadas después de nuestro país. Entonces ese es un hecho que nosotros no podemos dejar de lado, ¿no? Y en ese mismo sentido pues desde luego no podemos dejar de lado algo que a mi juicio pues se encuentra pospuesto y es la necesidad de que se logre consolidar un propósito de paz completa que logremos efectivamente generar las condiciones, habilitar las condiciones para que pues los conflictos que existen en nuestro país de diversa naturaleza, los conflictos sociales y de clase, esencialmente pues puedan ser dirimidos por la vía política como se espera en el contexto pues de el orden democrático. Entonces esas son unas consideraciones iniciales simplemente de contexto para decir venimos de una guerra larga, ¿no? De una guerra de más de cinco décadas, venimos de una guerra que probablemente se hubiera podido evitar hace tres décadas, se sabe además por las narrativas de esos años de la reunión que hubo entre el entonces ministro de gobierno, todavía era de gobierno Humberto de la Calle Lombana, del presidente Gaviria, de Álvaro Leiva, del comandante de las FARC, Manuel Marulanda, en fin, que alcanzaron a discutir sobre una posible representación de las FARC en la constituyente del año 91. Lamentablemente eso no fue posible y lo que siguió pues fue un nuevo ciclo de guerra que después de los fallidos diálogos de Tlaxcala y posteriormente de los diálogos del Caguán pues termina finalmente en la firma del acuerdo que es la que en sentido estricto pues nos convoca en el día de hoy. Pero yo no quería dejar pues de pasar por alto este hecho, ¿no? Si hablamos de un acuerdo de paz es obviamente porque vivimos una situación de guerra, si hablamos de un acuerdo de paz es obviamente porque fue preciso entrar en un escenario de diálogos y negociaciones y fue preciso entrar en un escenario de diálogos y negociaciones porque ninguna de las partes, más allá de todo el esfuerzo militar que pudo hacer del esfuerzo fiscal en el caso del Estado, más allá de todos los recursos digamos que se pusieron pues para lograr la victoria militar ninguna de las partes al final lo logró y pues la experiencia enseña que cuando ninguna de esas circunstancias se presentan pues lo que resulta más razonable es precisamente persistir en el propósito y en la idea de la solución política y este acuerdo de paz pues es el resultado de eso, ¿no? Un acuerdo de paz pues es esencialmente un acuerdo político, hay que decirlo, aunque uno de los rasgos que exhibe este acuerdo de paz en comparación con otros acuerdos de paz firmados con otras organizaciones guerrilleras en el pasado y también en comparación incluso con acuerdos de paz firmados a nivel internacional es que este acuerdo de paz se caracterizó por una marcada tendencia a la juridización, a su juridización, ¿no? Si me permiten el uso del neologismo, es decir, a las pretensiones, al propósito de incorporar lo acordado en el ordenamiento vigente, ¿no? Y eso desde luego pues también abrió en su momento importantes discusiones que en la medida en que el proceso pues se fue decantando también fueron teniendo también fueron teniendo alguna salida pero me parece incluso interesante plantear el asunto en esos temas, el acuerdo de paz como un acuerdo esencialmente político, el acuerdo de paz como un acuerdo que registra una marcada tendencia a la, reitero, a la juridización y el acuerdo de paz que en todo caso siempre nos recuerda algo que a veces entre algunos juristas no se escucha con mucha satisfacción me refiero al origen político del derecho ¿no es cierto? No me refiero al origen político del derecho me refiero al origen político de las normas y precisamente este acuerdo sí que nos va a reiterar ¿no? de manera continua, de manera permanente que finalmente los desarrollos normativos los acuerdos normativos esencialmente son acuerdos que resultan de acuerdos políticos y esos acuerdos políticos tienen una u otra calidad uno u otro alcance en el caso de un acuerdo de paz diría yo básicamente considerando dos cosas primero el balance político y de poder en el momento en el que se elabora o se lleva a cabo el proceso de diálogos y negociaciones y se llega al acuerdo y segundo el poder militar que exhiben las partes en contienda porque aquí hay que tener en cuenta que no se trató de una negociación digamos entre partes que estaban juntas sometidas al ordenamiento jurídico colombiano sino una negociación entre el Estado colombiano por un lado y por el otro lado una guerrilla que cuestionaba el orden social vigente que se había enfrentado militarmente al Estado y que además había puesto en cuestión el ordenamiento constitucional vigente incluso ahora recuerdo una célebre frase de Manuel Marulanda muchas veces citada después de el proceso constituyente de 1990 91 en la que él señala o afirma textualmente nos deben una constituyente ¿no es cierto? esa cita se ha mencionado muchas veces porque también da cuenta de una aspiración que en algún momento pues tuvo la organización guerrillera en los propósitos de buscarle una salida política al conflicto lo cierto es que digamos se firma un acuerdo y este acuerdo además se firma si uno se orienta por el preámbulo justamente invocando el orden constitucional vigente y particularmente el artículo 22 de la constitución política ¿no? que impone la paz como un derecho y como un deber de obligatorio cumplimiento ¿no? es decir más allá de las razones que puedan haber tenido las partes ¿no? aquí no hay tiempo pues para entrar en los detalles del proceso de diálogos y negociación al final lo concreto es que la guerrilla de las FARC se allana digamos al ordenamiento constitucional vigente sobre unos supuestos por una parte y desde luego sobre unas reformas que en todo caso se pactaron y a las que quiero hacer referencia más adelante pero en primer lugar el acuerdo se firma invocando digamos el derecho a la paz consagrado constitucionalmente ¿no es cierto? y por otra parte invocando también el mismo artículo 95 de la constitución política ese artículo afirma que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la constitución política implica responsabilidades entre ellas propender al logro y mantenimiento de la paz es decir la paz no solamente es un derecho no solamente es un deber sino también constitucionalmente hablando es un propósito que está trazado pues para efectos de lo que se aspira ¿no es cierto? en términos de los intereses de la sociedad colombiana en su conjunto ¿no es cierto? por otra parte también hay que señalar que ese acuerdo de paz que se firmó ¿no? ese acuerdo de paz que se firmó es un acuerdo de paz en el que en su contenido fruto del proceso de diálogo se acordó un procedimiento de refrendación y eso ocurrió específicamente en el punto seis del acuerdo ¿no es cierto? que hablaba pues de los mecanismos de refrendación del acuerdo y aquí yo quiero recordar que técnicamente hablando la obligación no existía la obligación de refrendar fue una fue más una decisión política del entonces presidente Santos incluso no muy bien vista por la propia guerrilla de las FARC que produjo los resultados pues que todos conocemos ¿no? la derrota del plebiscito del veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis ¿no? una derrota por una diferencia mínima pero derrota en todo caso y una derrota que tuvo consecuencias desde luego políticas que tuvo consecuencias para el propio acuerdo que obligó a una renegociación del acuerdo ¿no es cierto? que es la renegociación que lleva a la firma del acuerdo del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis firmado en el teatro Colón estamos próximos a los cinco años pues de la firma de ese acuerdo y eso pues generó en ese momento como todos y todas ustedes lo saben pues una situación política bastante complicada que obligó a debates de todo tipo ¿no es cierto? acerca de cómo buscarle una salida a la situación que se había presentado en el contexto del orden constitucional vigente ¿no es cierto? y aquí hay que recordar que la salida que finalmente se encuentra en el contexto del orden constitucional vigente pues es una salida que resulta de la consulta que hace el entonces ministro del interior al consejo de estado a propósito acerca de si era probable o posible de que el congreso de la república procediese a la refrendación del acuerdo final en este caso ya del segundo acuerdo final dada su condición de constituyente derivado ¿no? aquí no vamos a entrar pues en la en el debate en la discusión jurídica y política acerca de constituyente primario y constituyente derivado pero digamos que la interpretación fue esa y la respuesta en efecto la produce el consejo de estado el 28 de noviembre de 2016 ¿no es cierto? haciendo pues un análisis del ordenamiento jurídico y efectivamente señalando ¿no? que es posible que haya una refrendación por esa vía ¿no es cierto? y la refrendación pues efectivamente va a ocurrir por esa vía ¿no? conocido el pronunciamiento del consejo de estado pues se procede a la refrendación por parte del congreso de la república en ese momento pues yo debo recordar porque estos simplemente son datos pero es importante tenerlos en cuenta tenerlos presentes que hubo en el caso de la cámara de representantes 130 votos a favor cero en contra hubo 36 congresistas que no asistieron pues en su mayoría de fuerzas opositoras en este caso pues articuladas en torno al partido del centro democrático que ustedes saben pues ejerció todo un proceso de oposición no solamente a los diálogos y negociaciones sino al acuerdo y luego pues aún más después de la victoria que logra el digamos el no en el plebiscito y en el senado de la república pues también se produjo digamos una refrendación con 75 votos a favor cero en contra contra frente a los 102 que en todo tiene en todo caso tiene el congreso pues de la república no cierto menciono todo esto pues para señalar que el acuerdo de paz sin entrar aquí en la cantidad de detalles que uno pudiera pues señalar en todo caso surtió los procedimientos no establecidos en el ordenamiento constitucional vigente fue refrendado con arreglo a la constitución no otra cosa es el debate político a propósito de los efectos políticos de la digamos derrota del primer acuerdo en el plebiscito pues del 28 de octubre que desde luego siempre es una discusión que hay que hacer pero situados ya en el campo del ordenamiento jurídico entonces estamos frente a un acuerdo que efectivamente se correspondía y se ajustaba pues al ordenamiento al ordenamiento constitucional constitucional y aquí entro a buscar de manera más detallada algunas de las implicaciones que tuvo el acuerdo de paz o que ha tenido el acuerdo de paz frente al ordenamiento constitucional vigente ¿no es cierto? yo diría que hay varias cosas para tener en cuenta ¿no? hay una primera que yo diría que es incluso temprana ¿no? que fue el acto legislativo que fue el acto el acto legislativo conocido en su momento el 01 del 2012 el marco jurídico para la paz ¿no? tal vez ustedes lo recuerdan pero fíjense ustedes apenas se iniciaban los procesos de diálogos y negociación en La Habana ¿no? la mesa se había instalado en Oslo en octubre ¿no es cierto? el gobierno quiso anticiparse y tener ya un marco jurídico para la paz así se llamó acto legislativo 01 del 2012 que es un acto legislativo en el que se establecían instrumentos jurídicos de justicia transicional llamados ya en ese momento así en el marco del artículo 22 de la constitución política es decir en el marco pues de ese artículo en el que la paz es derecho y deber al mismo tiempo ¿no es cierto? pero ese ese marco jurídico para la paz pues es un marco que fue desechado en la discusión en la mesa de diálogos y negociaciones entre otras cosas porque se sustentaba en una idea de sometimiento guerrillero al orden estatal vigente al orden jurídico estatal vigente y particularmente desde una perspectiva más próxima al derecho penal que propiamente a la justicia transicional y ustedes saben que uno de los temas que probablemente tuvo más larga duración en los diálogos y negociaciones de La Habana fue el correspondiente al punto quinto sobre víctimas del cual se derivó el acuerdo sobre el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición y el cual se derivó como veremos más adelante pues una reforma constitucional pero simplemente por ahora quiero decir que el gobierno de Santos en su momento quiso anticiparse probablemente con el propósito de buscar una negociación más rápida y expedita con una reforma constitucional que en todo caso en la mesa de diálogos y negociaciones pues fue desechada ¿no cierto? que él reiteró el acto legislativo 01 de 2012 luego hay otro acto legislativo importantísimo diría yo que es fruto de un acuerdo político en La Habana en la mesa de diálogos y negociaciones sin que todavía se hubiese firmado el acuerdo pero que hacía parte digamos de las necesarias salidas que había que construir y buscar en ese sentido y ese fue el acto legislativo 01 de 2016 de ese acto legislativo 01 de 2016 que quiero rescatar muy rápidamente sin entrar en detalles porque ya veo que el tiempo me empieza un poco a vasallar ¿no cierto? primero es el acto legislativo mediante el cual se pactó o mejor se incorporó el procedimiento legislativo especial para la paz lo que se conoció como el fast track ¿no cierto? es decir la idea de que los desarrollos normativos del acuerdo los desarrollos constitucionales y legales esos desarrollos podían tener un procedimiento especial que en todo caso lo hacía más expedito y que permitía entonces que muy rápidamente se pudiese contar con un marco constitucional y legal que facilitase la implementación del acuerdo ese procedimiento legislativo especial se acompañó además del otorgamiento de facultades al presidente de la república para la expedición de decretos leyes el acto legislativo también fue taxativo al señalar pues que las facultades presidenciales no podían ser digamos utilizadas para expedir actos legislativos o leyes estatutarias o leyes orgánicas o leyes códigos en fin sino específicamente para decretos leyes que tuviesen que ver con la implementación del acuerdo de paz en tercer lugar ese acto legislativo incorporó algo importante me parece a mí que está hoy presente en digamos hace parte de las discusiones actuales y futuras en torno a la implementación del acuerdo de paz que es en su artículo tercero la incorporación del plan de inversiones para la paz es decir la obligación derivada del ordenamiento constitucional de incorporar en los planes de desarrollo de los siguientes gobiernos 20 años dice específicamente el acto legislativo 01-2016 es decir cinco gobiernos la incorporación de un capítulo específico de paz acompañado de un plan plurianual de inversiones de paz y en consecuencia acompañado también de la obligación de hacer presupuestación para la implementación del acuerdo de paz y algo que fue fundamental en el debate que hoy ya está resuelto pero yo lo quiero traer a colación a propósito de la relación constitución y proceso de paz y es que en el artículo cuarto de ese acto legislativo 01-2016 el acuerdo final de paz fue definido como un acuerdo especial en los términos del artículo tercero común a los convenios a los convenios de ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve y en ese artículo cuarto se estableció además que una vez estuviese firmado el acuerdo de paz una vez este haya sido firmado y entrado en vigor ingresará cito ahí textualmente ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de la implementación del acuerdo ustedes bien saben ustedes que se interesan por los temas del derecho constitucional y el derecho constitucional comparado que esa fue una de las grandes discusiones jurídicas y políticas del momento el ingreso o no del acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad con las implicaciones que tenía ese ingreso digamos al bloque de constitucionalidad incluso el artículo cuarto estableció un procedimiento expedito para una ley aprobatoria del acuerdo especial porque ustedes saben que según el ordenamiento constitucional para que ingresen al ordenamiento constitucional en todo caso tiene que haber un procedimiento de incorporación de esa normativa al ordenamiento es decir aquí lo que se previo originalmente es que hubiese una ley de incorporación del acuerdo al bloque de constitucionalidad no es cierto se le establecieron además unos términos precisos ocho días en fin y se habló de un control de constitucionalidad pues único y automático por parte de la costa constitucional bueno una de las consecuencias que produjo la derrota del plebiscito de las consecuencias políticas diría yo y jurídicas también porque recuérdese que este acto legislativo el que estoy hablando fue firmado el 7 de julio de 2016 es decir todavía ni se había firmado el acuerdo final el primer acuerdo final no es cierto no pero fue como una garantía que el gobierno del presidente santos en ese momento le quiso brindar a las farc en el sentido de la voluntad del estado de cumplir con lo que se había pactado atendiendo el principio pues de pacta sum sum ser banda no es cierto entonces las farc siempre estuvieron como muy atentas digamos a este tema no de hecho habían incluso propuesto que la constitución se incorporase un capítulo sobre la implementación del acuerdo de paz asunto que finalmente pues no prosperó pero llamo la atención sobre eso porque esto luego será digamos este artículo cuarto será derogado luego en el acto legislativo 02 de 2017 es decir ya se firmó el acuerdo segundo acuerdo de paz 24 de noviembre se produjo la refrendación por el congreso empezó el día de entendiendo por el día de pues el momento en que los guerrilleros y guerrilleras se dejaron sus los sitios en los que se encontraban a lo largo y ancho del territorio del país se fueron trasladando a los espacios a las zonas veredales transitorias de normalización no es cierto y ya para ese momento pues entonces lo que se discutía era cómo darle seguridad jurídica al acuerdo de paz y en razón de eso es que se produce el acto legislativo 02 de 2017 no es cierto ese acto legislativo 02 de 2017 deroga el artículo cuarto no del acto legislativo 01 de 2016 no es cierto y señala pues que o la consecuencia digamos de esa derogatoria es que el acuerdo no entrará al bloque de constitucionalidad y en ese sentido no se incorporará al ordenamiento jurídico colombiano no obstante si establece digamos reglas claras respecto de la obligación de cumplimiento del acuerdo de paz no es cierto por parte de los gobiernos subsiguientes específicamente de los tres gobiernos siguientes a la expedición gobiernos completos dice además es decir no sólo lo que le faltaba al gobierno de santos sino este gobierno actual y dos gobiernos más que estarían pues comprometidos con la con la con la implementación del acuerdo de paz atendiendo digamos los criterios o atendiendo no los criterios sino teniendo como referente precisamente como marco pues de interpretación lo señalado en el acuerdo ahora eso en la práctica hay que decirlo pues que también se convierte en un problema ustedes buena parte de quienes asisten aquí son abogados y abogadas saben también muy bien que el derecho es argumentación que el derecho también es interpretación y precisamente por la vía de la argumentación y de la interpretación es que por ejemplo en el momento en el gobierno actual a mi juicio por lo menos hemos asistido a una simulación de la implementación del acuerdo de paz así sea firme que se está implementando ¿no? el análisis riguroso estricto que se ha hecho desde diversos ámbitos pues así lo demuestra sin embargo el gobierno dice estar comprometido y ahí ya entramos en un terreno más del debate jurídico y político acerca de si se está atendiendo o no lo mandado por el artículo por el acto legislativo 002 de 2017 ¿no? pero con esto lo que quiero indicar es que en todo caso la constitución tuvo que reformarse ¿no? la constitución tuvo que reformarse para brindar garantías a una organización que había dejado las armas y que iniciaba su tránsito a la vida civil la constitución también tuvo que reformarse y aquí hablo de reformas constitucionales derivadas del acuerdo de paz en lo que concierne al acto legislativo 001 de 2017 ¿no es cierto? mediante el cual pues se introdujo en el ordenamiento constitucional o se incorporó en el ordenamiento constitucional el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición en general y específicamente la jurisdicción especial para la paz todos estos temas debo decirlo siempre han estado sometidos a un intenso debate jurídico y político todos estos temas o mejor estos actos legislativos han pasado el examen de constitucionalidad por parte de la corte constitucional en el caso del acto legislativo 002 de 2017 pues está para la lectura y el análisis la sentencia C630 de 2017 en el caso del acto legislativo 001 de 2017 está la sentencia C674 de 2017 que fue la sentencia perdón que fue la sentencia que declaró la exequibilidad del acto legislativo de todo el cambio que se estaba digamos produciendo allí fruto del acuerdo ¿no? distanciándose de todas estas demandas que aducían que con la creación de la JEP se estaría produciendo una sustitución de la constitución etcétera todo ese debate que no viene al caso mencionar ahora yo simplemente quiero llamar la atención sobre un orden constitucional que se dispone en función de la construcción de un proceso de paz que desarrolla digamos reformas en ese orden ¿no es cierto? en este caso creando la jurisdicción especial para la paz debo sí decir que en el paso por el congreso y en el propio examen de constitucionalidad específicamente lo que tiene que ver por ejemplo con la jurisdicción especial para la paz la JEP salió disminuida respecto de lo que se había pactado originalmente en La Habana ¿no? y particularmente en esa disminución de los alcances de la JEP salieron favorecidos los llamados terceros civiles en el conflicto que no tienen precisamente la obligación de comparecencia todas estas experiencias de actos legislativos en desarrollo del acuerdo de paz han demostrado que las normas constitucionales normalmente son normas que se encuentran sometidas a intensos debates políticos y si algún intenso si algún debate político ha sido intenso en Colombia ese ha sido el debate en torno a la implementación del acuerdo de paz y en torno a los desarrollos constitucionales y legales del acuerdo de paz y menciono otro acto legislativo importante que también implicó una reforma constitucional que fue el acto legislativo 03 de 2017 el acto legislativo mediante el cual o por medio del cual se reguló parcialmente el componente de reincorporación política del acuerdo final específicamente se trata del acto legislativo que reguló todo el proceso de transición de FARC a partido político legal incluyendo los temas de obtención de personería jurídica de financiación todas las cosas de representación en el congreso de la república etcétera todo eso en desarrollo del acuerdo de paz ese es el acto legislativo que otorga las cinco curules en el senado de la república las cinco curules en el senado en el congreso en la cámara de representantes verdad y que también desde luego pues hay que tener en cuenta y finalmente en lo que tiene que ver con normas constitucionales la última de un muy traumático trámite no cierto de jugarretas diría yo de jugaditas como se se ha incorporado pues en el lenguaje en el lenguaje cotidiano me refiero al acto legislativo cero dos del veinticinco de agosto del veinte veintiuno cero cero dos del veinticinco de agosto del veinte veintiuno de dos mil veintiuno que es el acto legislativo que finalmente le da vida a las circunscripciones especiales territoriales de paz no dieciséis circunscripciones durante dos periodos es decir periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis dos mil veintiséis dos mil treinta no voy aquí a entrar en los detalles pues del acto legislativo ustedes saben que prácticamente el tema duró discutiéndose cuatro años no cierto y finalmente pues salió digamos este acto legislativo que no tenía un propósito distinto que inscribirse dentro de un concepto de reparación integral de las víctimas del conflicto en el contexto de un de un concepto de justicia territorial y por eso la la búsqueda subrepresentación a territorios particularmente afectados por la guerra se acompaña precisamente por ejemplo con el impulso a programas de desarrollo con enfoque territorial en suma que he querido decir con todas estas reflexiones realizadas hasta el momento que si analizamos el ordenamiento constitucional existente en relación con lo que es el acuerdo de paz es evidente que el acuerdo de paz produce modificaciones sustanciales importantes significativas en el ordenamiento constitucional vigente eso sin tener en cuenta reformas constitucionales no desarrolladas no implementadas incumplidas por el estado colombiano me refiero particularmente a las reformas constitucionales que debían haberse realizado en relación con los temas de la participación política y de la apertura democrática la reforma político electoral por ejemplo que era necesariamente una reforma constitucional es decir el acuerdo pues en ese sentido buscaba transformaciones de esas características y con esos alcances en esta parte final porque desde luego quiero dar pues espacio para que pueda haber un intercambio quiero hacer algunas reflexiones digamos adicionales ¿no es cierto? y esas reflexiones parten de un planteamiento pues que no nos debe llevar como a los análisis meramente formales de la relación digamos entre acuerdo de paz y constitución ¿no es cierto? porque finalmente todo este proceso todas estas muestras del proceso porque aquí solo he hecho algunas muestras del proceso todo este proceso ha estado inmerso en medio de una intensa contienda política hay que decirlo ¿no es cierto? y cuando hablo de inmerso en una intensa contienda política pues eso pasa desde luego por las disputas políticas que hay en la sociedad colombiana primero acerca de si hubo o no conflicto armado ¿no es cierto? ese tema yo creo que está resuelto por la investigación académica pero es un tema que también está resuelto digamos por el propio acuerdo de paz el acuerdo de paz se sustenta en un reconocimiento de la existencia de un conflicto que duró varias décadas otra cosa es que en el debate político pues haya concepciones negacionistas se entiende que las pueda haber pero puestas esas visiones negacionistas frente a la realidad histórica concreta pues desde luego que ellas no tienen ningún asidero punto número dos que está muy relacionado con el anterior no solamente se trata del análisis acerca de si hubo o no hubo sino el análisis acerca de cómo se puede superar una situación de conflicto ¿no es cierto? y en los debates sobre la superación del conflicto pues también ha habido distintas visiones políticas en Colombia visiones políticas que han considerado que al no haber conflicto digamos al sustentarse en una concepción negacionista pues la deriva lógica es pensar que la solución pues definitivamente es una solución por la vía del sometimiento por la vía de la derrota militar la verdad es que esa opción es una opción que digamos practicó esta sociedad durante varias décadas y que incluso en la primera década de este siglo la practicó al mayor nivel de intensidad y finalmente no se pudo lograr no se logró y por el otro lado pues están los entendimientos que han señalado pues esto tiene una esto necesariamente debe conducir a una salida política y una salida política es una salida negociada y una salida negociada pues obviamente supone construir un acuerdo y un acuerdo construido pues obviamente supone la definición de unas reglas que sean conducentes digamos a lo que allí se está señalando firmado el acuerdo pues obviamente uno no puede suponer que los conflictos que existen en una sociedad las diferencias políticas que existen en una sociedad se hayan superado firmado el acuerdo las diferencias que había respecto a la interpretación del conflicto las diferencias respecto que había frente al proceso de diálogos y negociaciones su conveniencia o no las diferencias que había respecto de la firma del acuerdo se traducen ahora o se trasladan ahora a diferencias digamos en términos de la implementación del acuerdo y ustedes saben que en esas visiones pues se advirtió una visión que hablaba de hacer trizas el acuerdo en buena medida coincidente con lo que es el gobierno actual hoy a cinco años del acuerdo pues tenemos que decir no se pudo hacer trizas el acuerdo y por qué razón porque hay razones políticas porque hay razones jurídicas y además porque hay un importante apoyo de la comunidad internacional pero la realidad es que el acuerdo si vive un momento crítico y precario un estado crítico y precario exhibe en algunos aspectos una tendencia a la consumación de la perfidia y necesita ser reavivado porque el acuerdo es contentivo en muchos aspectos de reformas importantes básicas históricamente aplazadas que demanda la sociedad colombiana específicamente en lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con la reforma rural integral los que tienen que ver con la participación política y la apertura democrática y también aquellos que comprenden asuntos relacionados con un tratamiento alternativo al problema de las drogas de uso ilícito para mencionar algunos de ellos ustedes que se han acercado al acuerdo saben muy bien que el acuerdo es innovador es inédito en los asuntos referidos a su enfoque de género en los asuntos referidos a su perspectiva digamos étnica en los asuntos referidos también a su perspectiva territorial es decir hay una serie de tareas aplazadas y termino afirmando todo esto nos indica y toda esta reflexión que estamos haciendo pues finalmente acá nos debe llevar como a una lectura que no puede ser conducente a lo que uno pudiera llamar como la ilusión del derecho o la ilusión constitucional ¿no es cierto? es decir las normas por sí mismas no transforman una sociedad desde luego que las normas contribuyen a la transformación de una sociedad pero las normas por sí solas no la transforman ¿no? las dinámicas que se expresan en esa sociedad son las que finalmente le dan sentido y contenido a los propósitos que pueden estar digamos incorporados en el ordenamiento jurídico y yo creo que en el presente colombiano ¿no? es importante advertir que por ejemplo en la reciente movilización social en lo que yo llamé la rebelión social de los meses de mayo y junio pues se advirtió una mayor aprehensión del acuerdo y un mayor entendimiento acerca de la necesidad que tiene este país de implementar aspectos novales del acuerdo ¿no es cierto? y en ese sentido pues el acuerdo sigue vivo está ahí presente está digamos está anclado en el ordenamiento constitucional pero desde luego que le faltan mejores condiciones políticas para su implementación y tengo también claro ¿no? pues que los sectores que se oponen al acuerdo porque además lo consideran como una concesión innecesaria pues al terrorismo en su discurso pues son sectores que van a van a persistir en esa idea ¿no es cierto? es una idea que lleva ya varios lustros y esto pues lo que indica ¿no es cierto? es que cuando hablamos de constitución y acuerdo de paz pues estamos hablando de un campo que se encuentra en intensa disputa en el que hay diversas visiones hay diversos entendimientos diversas lecturas acerca de lo que se está viviendo desde mi perspectiva desde luego que estamos en un punto en el que es preciso contribuir a reavivar el acuerdo de paz y en el que además es preciso pues contribuir a lograr los propósitos de paz completa requeridos por la sociedad colombiana para superar de manera definitiva la página de la violencia y poder transitar de manera segura a la construcción de una paz estable y duradera muchas gracias mil gracias profesor Jairo Estrada por esta magnífica presentación más que provocadora hay muchísimas inquietudes y agradecemos de verdad por motivarlas damos un saludo a todas las personas que están conectadas a través de Facebook nuestro seminario está siendo transmitido por Forum y a la par también por el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmora hay una primera inquietud profesor que formula una de nuestros espectadores Sebastián García y apunta varios tópicos voy a seleccionar uno y aprovecho para mencionar a todas las personas que haremos la selección de las principales preguntas ojalá tuviéramos el espacio para lograr satisfacer las cosas y esa primera pregunta apunta a lo siguiente dentro de las FAR también había oposición a la idea de una negociación de una salida pacífica al conflicto y muchos de esos aparentes opositores ya no estaban por ejemplo el caso de Alfonso Cano la pregunta de Sebastián apunta específicamente a esto que tanto de esas ideas de Alfonso Cano y de los orígenes mismos de las FAR quedaron impresos en la negociación del proceso de paz creo que es una pregunta novedosa interesante de abordar profesor lo escuchamos bien muchas gracias a Sebastián por la pregunta yo no digamos yo no tendría yo no tendría la mirada de Sebastián o no sé si entendí mal acerca de que Alfonso Cano sería un opositor a la búsqueda de un acuerdo de paz creo que es todo lo contrario no lo que conocemos nosotros de todo este proceso es que esa fase secreta conocida como fase secreta prácticamente inicia con la propia posesión del presidente Santos se habla de los contactos que en su momento tuvo Henry Acosta con el integrante del secretariado de las FARC Pablo Catatumbo de la forma como Catatumbo entró en contacto con sus demás compañeros del secretariado pues para efectos de considerar la posibilidad o no de avanzar en un proceso de diálogos y negociaciones y me parece que lo que se acordó allí pues fue efectivamente entrar en el proceso y ese entrar en el proceso tenía que ver con una construcción de solución política de la cual dentro de los documentos que se conocen pues de las FARC en la cual dentro de los documentos que se conocen de las FARC pues Alfonso Cano fue uno de sus principales constructores de sus principales digamos diseñadores ¿no? por eso cuando se produce la ejecución de Alfonso Cano porque entre tanto está demostrado pues que él no fue muerto en combate ni fue capturado sino simplemente fue ejecutado por orden del presidente Santos cuando se produce la ejecución del presidente de Alfonso Cano la pregunta que incluso los propios negociadores del gobierno después han reflejado en sus memorias es si las FARC continuarían o no con el proceso de diálogos y negociaciones y efectivamente pues lo que se sabe es que esa guerrilla decidió decidió continuar con el proceso es decir había una decisión política por emprender un proceso de diálogos y negociaciones ¿no es cierto? y a mí me parece que la decisión política de hacer un proceso de diálogos y negociaciones no solamente era de las FARC era una decisión política también del gobierno de Santos y eso desde luego lo puede uno llevar a hacerse las preguntas acerca de por qué partes que se encontraban confrontadas militarmente optan por una salida negociada y yo creo que hay diversas reflexiones pues que en este momento no viene el caso de entrar a exponer para darle posibilidad a otras para darle posibilidad a otras preguntas ¿no? lo que yo en todo caso señalo es que más allá de las visiones que pudiera haber dentro de las FARC a propósito de una salida política finalmente lo que termina acordando la dirección guerrillera es la salida de los diálogos y la negociación y por eso pues es que se logra una se logra firmar una agenda de diálogos y negociación que es la agenda que se pactó y se firmó en La Habana ¿no es cierto? ahorita creo que fue en el mes de agosto del año 2012 y luego lo que siguió a eso pues fue la instalación de la mesa de negociaciones en Oslo ¿no es cierto? y luego ya pues el desencadenamiento del proceso de diálogos y negociaciones en La Habana Mil gracias profesor Jairo y hago una claridad tal vez fue mi error pero creo que fue un error afortunado porque nos permitió que usted hablara de esa de ese impacto en la salida política pero Sebastián hacía referencia a la cierta oposición a la idea de un proceso constituyente entonces si más adelante existe la oportunidad de la gratería de tocar ese tópico le doy paso a dos preguntas de José Fernando Marín y Jonathan Arváez que creo que pueden ir de la mano el primer tópico apunta ¿qué mecanismos internacionales podrían existir para asegurar el acuerdo de paz o si siempre debemos recurrir a la política internacional o a los aliados de la paz a los amigos de la paz y el otro tópico es ¿bastaba la constitución para asegurar una justicia adecuada para el conflicto armado? ¿bastaba la constitución para responder a las violaciones de derecho internacional humanitario que ocurrieron en este marco? Esas son las dos cuestiones querido profesor muchas gracias sí también muchas gracias a José Fernando y a Jonathan por sus preguntas hay una siempre hay una hay una discusión que yo creo que no que tiene difícil salida realmente que yo la plantearía en términos de la justiciabilidad del acuerdo de paz ¿no es cierto? ¿no? es decir hasta qué punto es exigible la implementación del acuerdo no solamente digamos a la luz del orden constitucional y legal colombiano existente sino también a la luz digamos del propio derecho internacional y yo creo que cuando entramos en el terreno de la justiciabilidad pues ahí el asunto para el acuerdo se vuelve bastante difícil no creo que el acuerdo tenga mecanismos digamos diseños que permitan ¿no? la exigencia de la implementación por la vía constitucional y legal más allá de los derivados ¿no? del ordenamiento jurídico mismo ¿no es cierto? es decir más allá de las obligaciones de los funcionarios públicos etcétera etcétera ¿no es cierto? y en el terreno internacional pues yo me temo que no hay instancia ¿no es cierto? no hay instancia alguna en la que uno pudiera como apelar ¿no es cierto? para eventualmente exigir la implementación del acuerdo tengas en cuenta lo siguiente y aquí yo quiero introducir dos cosas hay en este momento en la corte constitucional un proceso en trámite a propósito de tres tutelas acerca de de un estado de cosas inconstitucional frente al proceso de reincorporación entonces digamos que ahí se ha encontrado una vía entre comillas de justiciabilidad ¿no es cierto? está en este momento estudiándose en la corte la semana pasada creo que o no esta semana el lunes hubo una primera audiencia frente al tema porque se unificaron las tres tutelas ¿no es cierto? hubo una primera audiencia sobre el tema ¿no? y entonces ahí uno podría decir es probable yo aquí no me puedo anticipar no puedo especular acerca de que pueda cómo se pueda pronunciar la corte pero recordemos que en algún momento frente a unas situaciones manifiestas frente a unos hechos manifiestos que estaban ocurriendo con la con la con la población desplazada pues la corte tuvo que declarar el estado de cosas inconstitucional frente a los temas del desplazamiento y obligar entonces mediante sendos autos que produjo acciones estatales de política pública para enfrentar de manera particular la situación de esa población aduciendo que no era suficiente con la política económica y social general para resolver los problemas pues del desplazamiento acá estamos hablando de una situación que evidentemente tiene que ser preocupante a cinco años del acuerdo han sido asesinados y asesinadas doscientos ochenta y cinco guerrilleros y guerrilleras de las FARC son ciudadanos y ciudadanas colombianos más allá es decir la gente podrá tener las valoraciones que quiera sobre las FARC pero lo concreto es que son hombres y mujeres que de buena fe dejaron las armas y optaron por ingresar a la vida política legal y han sido asesinados entonces aquí empezamos con la garantía digamos al derecho a la vida que no está garantizada ni hablar pues de los líderes y de lideresas sociales y ahí podríamos extender el análisis porque el problema no es solo de asesinatos el problema es de desplazamiento forzado también esto es insólito ¿no? es guerrilleros y es guerrilleras que firman un acuerdo sometidos al desplazamiento forzado el Estado no tiene la capacidad de garantizar digamos dar brindar las garantías de seguridad con las que se comprometió y etcétera etcétera simplemente llamo la atención sobre eso que indica los caminos de la justiciabilidad son los caminos que hay en el ordenamiento jurídico colombiano y en el orden internacional que hay bueno está la misión de verificación pero ustedes saben que la segunda misión de verificación es de eso es de verificación ¿no es cierto? la misión produce unos informes trimestrales el Consejo de Seguridad se pronuncia trimestralmente acerca de la implementación del acuerdo llama la atención sobre asuntos y demás ¿no es cierto? pero aún si algún día hubiese una resolución de las Naciones Unidas tampoco habría que pensar que esa resolución pudiese tener una eficacia material porque si así fuera por ejemplo pues ya no habría a manera de ilustración embargo contra Cuba ¿cuántas resoluciones no han producido las Naciones Unidas sobre el tema? ¿cuántas resoluciones no se han producido sobre el tema de Palestina ¿no es cierto? a propósito de los derechos de los palestinos y son resoluciones que no han sido reconocidas entonces aquí tenemos también que advertir sobre límites que hay en el ordenamiento internacional o en el orden internacional y en el ordenamiento jurídico internacional para esos efectos ¿no? ya otra cosa pues si nos vamos a otras instancias que esto ya tendría que ver con aspectos particulares sobre temas derivados digamos con justicia en fin ¿no es cierto? por ejemplo a propósito de corte penal internacional y demás y la siguiente pregunta sobre digamos a propósito de la justicia especial para la paz ¿no? lo primero pues evidentemente el ordenamiento constitucional existente hasta el acuerdo de paz perdón era un ordenamiento que no permitía una salida al conflicto ya les había relatado incluso que se había producido el acto legislativo 01-2012 la solución que se encuentra la solución de justicia que se encuentra es una solución de justicia para terminar un conflicto yo creo que eso es lo que hay que entender y eso obviamente lleva a una discusión muy compleja ustedes lo saben a propósito de la relación entre justicia y paz ¿no es cierto? de cómo se construye esa relación ¿no? y ahí no se trata simplemente de quién hace el mejor discernimiento teórico ahí no se trata de quién hace la mejor argumentación jurídica a la luz del derecho internacional ¿no es cierto? o incluso del derecho nacional o a la luz de las doctrinas existentes sino ahí de lo que se trata es de dos partes que se encontraban en una mesa negociando y que estaban buscando una salida y esa salida es una salida que se construyó con mucha complejidad vean ustedes yo simplemente recuerdo de manera así extraveloz a la Habana el gobierno llegó pidiendo el sometimiento de las FARC a la justicia estatal a la Habana llegaron las FARC afirmando que ellas tenían una justicia guerrillera tenían su reglamento interno y tenían sus códigos de relacionamiento con la población civil ellos ya habían ejercido también justicia contra los suyos propios y que fue lo que fue necesario al final avanzar hacia una solución de justicia para lo cual fue preciso crear la comisión histórica del conflicto y sus víctimas con el fin de aproximar un entendimiento más complejo acerca de las responsabilidades en el conflicto porque no se podía pretender que el conflicto había sido de una sola parte como que en la guerra solo participaron los guerrilleros y las guerrilleras no en la guerra pues hubo muchos actores y precisamente lo que produce el informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas de su lectura de todos esos ensayos que se escribieron allí es que hay responsabilidades sistémicas derivadas del orden social vigente hay responsabilidades del estado hay responsabilidades de los partidos políticos hay responsabilidades de los grupos económicos hay responsabilidades de las fuerzas militares y de policía hay responsabilidades guerrilleras hay responsabilidades de los paramilitares en suma hay múltiples responsabilidades y frente a una concepción de múltiples responsabilidades En un universo de millones de víctimas, pues hay que buscar una salida, y yo creo que esa es la salida que se intenta construir con el concepto de justicia especial para la paz. No hay tiempo aquí para discutir, pero fíjense ustedes, si hacen una lectura juiciosa del acuerdo, en el acuerdo de paz ni siquiera se menciona la palabra justicia transicional. Se habla de justicia especial, porque había incluso una distancia en las negociaciones que se desarrollaban en La Habana frente al concepto de la justicia transicional, dado que la justicia transicional hasta entonces había sido aplicada fundamentalmente no para la terminación de conflictos, sino sobre todo en escenarios posteriores a la existencia de regímenes autoritarios, dictatoriales, etc. Entonces aquí también había un debate conceptual acerca de lo que se tenía que construir, y las consecuencias de esa construcción son las que finalmente derivan en la JEP, que en mi análisis terminan siendo disminuidas, reducidas, tras el paso por el Congreso, tras el paso por la Corte Constitucional cuando ella ejerció el control de constitucionalidad. Entonces hoy tenemos una JEP mucho más débil, con mucho menos dientes de lo que se esperaba ella tuviera frente a las múltiples responsabilidades en el conflicto. Pero aquí hay algo importante, y es que se ha abierto una brecha interesante en Colombia, que es la de la aproximación a la construcción y el conocimiento de la verdad frente al conflicto. Las experiencias internacionales nos indican que las aproximaciones a la construcción social de la verdad son aproximaciones demasiado complejas, que pueden durar incluso décadas, ¿no es cierto? Todavía hoy en Alemania se juzgan nazis, todavía hoy en Chile están juzgando, están juzgando, ¿no es cierto?, miembros de la dictadura de Pinochet, lo mismo ocurre en Uruguay. Hay recientemente incluso una discusión a propósito de juzgamientos frente a torturadores en las épocas de la dictadura en Uruguay, y otro tanto se podría hablar de Argentina. Las comisiones de la verdad, por ejemplo, en el caso de Argentina, no resolvieron el problema, pero sí abrieron una brecha interesante, inauguraron una discusión social, histórica, de aproximación a un entendimiento complejo, digamos, del problema de la verdad, de identificación de responsabilidades, y en mi análisis, en el caso nuestro, eso no se va a resolver ni con la JEP, ni con el informe de la comisión de la verdad. Gracias, profesor, más que contundente. Ahora, quiero pasar a algunos tópicos que han propuesto Alejandro Mejía, Fernando Amaya y Karen Barco. El primero de ellos apunta a, hay un constitucionalismo transicional, y nosotros en Colombia tenemos un constitucionalismo muy judicial. ¿Qué tanto impacto puede tener que en Colombia tratemos de resolverlo todo desde lo judicial? Frente a un acuerdo que requiere mucha realización territorial. Por ejemplo, lo que ha pasado con los PDEX, el enfoque que se necesita de las administraciones territoriales, la falta de descentralización o de reconocimiento de la autonomía territorial. ¿Qué tanto más nos puede hacer ese estilo constitucional que nosotros tenemos para un proceso de paz que necesita tanta democratización? Y el segundo punto está relacionado con cuál ha sido el balance de las 10 curules en el Congreso para el movimiento político de las FARC. Nueve ya con el retiro, nueve ya con el retiro de Iván Márquez. Y sobre todo, ¿cuál ha sido el balance deliberativo? Porque esa lucha ideológica pues continúa y los señalamientos también. ¿Cuál sería su visión, profesor, sobre cómo se han vinculado al proceso político los representantes en el Congreso del Movimiento Político de las FARC? Muchas gracias. Bien, de nuevo, pues muchas gracias a Alejandro, a Fernando y a Karen por su reflexión y por sus preguntas que son densas, hay que decirlo como las anteriores. Probablemente darían pues para respuestas también de ese mismo calibre. Porque el tiempo lamentablemente no nos lo permite, pero yo coincido con la visión planteada por ellos dos y por ella acerca de ese predominio de lo que se caracteriza allí como un constitucionalismo judicial, que en el lenguaje cotidiano que en el lenguaje cotidiano que se utiliza también en nuestro país sería como el del santanderismo dirsuto, ¿no es cierto? Como ese apego a la lectura textual exegética de la ley, a los ritos, a los procedimientos, al inciso y a la coma, más allá, digamos, del situar esa normativa en un contexto histórico excepcional. Y yo creo que precisamente de eso se trata. Y en mi opinión, parte de los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo de paz se refieren justamente a esa marcada tendencia a la juridización del acuerdo. Que como bien lo señalan los dos compañeros y la compañera que preguntan es una tendencia pues que se deriva de la idea de que con la producción de normatividad se pueden resolver los problemas. Y aquí lo que se ha puesto en evidencia son los límites, ¿no es cierto? Que tiene o que ha tenido la sociedad colombiana en general, pero específicamente en este caso el Estado colombiano para enfrentar un proceso inédito y novedoso, cuál es el proceso de la implementación. Aquí yo debo decirlo por lo menos a partir de los análisis que yo he hecho. Este es un Estado que se preparó durante décadas para lograr una victoria militar que no logró, que dispuso su institucionalidad en ese sentido y en esa dirección. Buena parte de ella, incluso desmarcándose de las tendencias que se advertían en los demás países de América Latina. Y este es un Estado que se encuentra con un acuerdo de paz y que al iniciar la implementación del acuerdo de paz advierte que no cuenta siquiera con la institucionalidad necesaria, ¿no es cierto? Para efectos de la implementación del acuerdo. Entonces, incluso aquí hasta podríamos hacernos la pregunta acerca de cómo responde el Estado con su organización institucional a las demandas de la implementación. Y lo que nosotros podemos advertir es una institucionalidad dispersa, descoordinada, ¿no es cierto? Caótica, ¿no? Pues que ha llevado el acuerdo y su implementación a un Estado precario. Sin mencionar los problemas relacionados con la financiación de la implementación sobre los que ha advertido la Contraloría General de la República que en reciente informe, a cuya lectura invito, señaló que de continuarse con el ritmo de asignación de recursos que trae hasta ahora la implementación ya no se requerirían 15 años, como estaba previsto originalmente, sino 26, imagínense ustedes, ¿no? Pero por el otro lado, uno lee cotidianamente, escucha, ¿no es cierto? Acerca de los presuntos compromisos del gobierno con la implementación del acuerdo con las maravillas que estarían ocurriendo en los territorios. sometido eso, los análisis rigurosos y juiciosos, ¿no? Como se menciona, por ejemplo, acá para el caso de los PEDET, pues lo que uno advierte es que estamos frente a expectativas que hasta el momento se pueden caracterizar como frustradas. Efectivamente, el acuerdo en materia territorial demandaba unos diseños, no solamente para los 170 municipios que entraron a ser parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, no solamente para ellos, sino a propósito de cómo esos 170 municipios estructurados en 16 subregiones podrían conducir a la emergencia de nuevas territorialidades que suponían, en consecuencia, modalidades de articulación con la institucionalidad estatal del orden municipal, con el orden departamental e incluso con el orden municipal, al tiempo que se reconocían los procesos existentes en esos territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, en lo que tenía que ver con sus experiencias de construcción de los territorios. Pero no hemos visto nada de eso, ¿no? Lo que hemos visto es la persistencia en un concepto de ocupación militar de los territorios, ¿no? Que se distancia, pues, precisamente, por ejemplo, del concepto de seguridad humana integral que le subyace al acuerdo de paz. Y sobre la otra pregunta a propósito del balance de las curules, dejo reconocerlo, que yo no he hecho, pues, un seguimiento específico, digamos, a lo que se ha hecho en el Congreso de la República. Desde mi punto de vista, lo que sí advierto es que la organización, digamos, que surge después de la firma del acuerdo de paz, no logra, reitero, desde mi punto de vista, no logra tener un nivel de protagonismo en el escenario político nacional, que puede tener muchas explicaciones, ¿no es cierto?, ausencia de liderazgos como para poder proyectar protagonismo, que puede tener explicaciones en una organización muy dedicada a la resolución de problemas internos, que puede tener explicaciones en una organización que en todo caso es estigmatizada, que es, digamos, perseguida, cuyos integrantes, pues, son asesinados, digamos, ahí, como muchos factores que están allí, pero lo que sí es evidente es que no es la organización en términos del protagonismo y del liderazgo político que muchos esperaban, incluso que muchos esperábamos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante entre lo que fue la dirección guerrillera que condujo al acuerdo de paz y lo que es la dirección guerrillera luego en la implementación del acuerdo de paz. Adicionalmente, pues, en este aspecto juegan, pues, todos estos asuntos relacionados con la jurisdicción especial para la paz, con la comisión de la verdad, ¿no es cierto?, en fin. Es decir, a diferencia de otras organizaciones políticas, creo que simultáneamente les ha tocado como enfrentar muchos frentes, ¿no es cierto?, y en esas demandas que ha tenido el momento histórico como que no ha habido la suficiente capacidad para responder con el nivel y con la altura que se esperaba a las exigencias del proceso de implementación. Aquí no se reconocen liderazgos guerrilleros, tal y como se reconocieron en otras experiencias internacionales, por ejemplo, en Centroamérica, para poner un caso nada más. Mil gracias, profesor, y sobre todo mil gracias por entender que la dimensión de las preguntas es muy amplia, pero como usted mismo lo reconoce, pues, es parte de la pasión y del interés desbordado que hay en estos temas. Bien, quiero exponer unos últimos elementos para cerrar el evento y pidiéndole, obviamente, que nos brinde sus explicaciones y su visión sobre el tema. Son varios elementos, uno que pregunta Marcela Ramírez, el otro el profesor Gustavo Restrepo y el otro el profesor Pablo Bernardo Arboleda. Y están relacionados, uno, entre tantos cuestionamientos que han tenido las FARC, uno central ha sido qué tanto han contribuido realmente con el proceso de reparación. Y generalmente, muchas personas siempre observan esto desde cuánto han entregado de todos, de todo el patrimonio que alcanzaron a acumular. Y el segundo punto apunta a un tema histórico, pero más que necesario es mucho de lo fallido del proceso de paso de la implementación, más bien. Y de lo que se prevé va a seguir siendo algo fallido es, no hemos logrado consolidar una reforma rural, algo que permita el acceso real a la tierra, al menos en términos productivos. Y bueno, y el tercer punto, usted ya lo había anunciado, pero valdría ser alguna acotación adicional, es el futuro de las 16 curules para las víctimas, que de verdad que se prevé como una oportunidad, pero pues también puede terminar siendo algo difícil de desarrollar. Gracias, profesor, por comprender la importancia de estos puntos. Bien, muchas gracias de nuevo a Marcela, a Gustavo, a Pablo. Siempre preguntas, debo ser reiterativo como las anteriores, que demandan análisis complejos, ¿no es cierto? Sobre lo primero, ¿no? Sobre lo primero, a propósito del tema de la reparación de las víctimas, ¿no es cierto? Cuando uno enfrenta esa discusión siempre debe insistir en las múltiples responsabilidades en el conflicto, ¿no? Existen tendencias de discusión que tratan de reducir las victimizaciones ocurridas en el conflicto a victimizaciones guerrilleras. Eso incluso va contra evidencia, ¿no? Hay estudios, yo aquí llamo la atención sobre el informe Basta ya, que precisamente demostraba en el análisis que se hizo, cómo si se aproxima un análisis cuantitativo de las victimizaciones ocurridas en el conflicto, las menores victimizaciones fueron las victimizaciones guerrilleras. Pero desde luego que ese tema es un tema que se, digamos, que está inmerso en el debate político. Y en el debate político, pues, maximizar unas cosas y minimizar otras hace parte, digamos, de las características que él asume en un momento determinado. Pero esa es una primera consideración antes de hablar de las responsabilidades de las FARC. Entonces, partamos primero de unas múltiples responsabilidades en las que en primera instancia están responsabilidades estatales y de grupos paramilitares, según lo que está demostrado incluso en los análisis de carácter cuantitativo. Y ahí remito al informe de Basta ya, ¿no es cierto?, en su momento, pues, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es, digamos, que no es una institución que uno pueda ponerle algún sello. Bueno, siempre se le podrá poner sello si hay preferencias ideológicas, pero, digamos, en mi análisis es un informe juicioso segundo. Acabo precisamente de publicar, junto con otros dos colegas, un libro que se llama, es un libro que se llama El inventario de bienes y activos de las FARC. Elementos para la comprensión de una experiencia inédita, ¿cierto? ¿Cuál es el hallazgo, uno de los hallazgos importantes de ese trabajo que hemos realizado? Es que la narrativa de la fabulosa fortuna de las FARC es también una narrativa de la guerra, ¿no? Quiero que se entienda lo que estoy diciendo, ¿cierto? Estamos, datos sobre la fortuna de las FARC fundamentalmente fueron producidos por The Economist, ¿no es cierto? En los que se habló de una fortuna que llegaría a los 10 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Después se supo que esos datos de The Economist habían sido suministrados por un funcionario de la unidad de investigación, pues, de la OIAF, de activos financieros, y sometido a ese estudio de ese funcionario o de esa unidad, pues realmente no, no se pudo concluir como que fuesen datos que pudiesen tener sustento empírico juicioso. Punto número uno. Luego hay otra organización que se llama Inside Crime, que produce también un estudio sobre la fortuna de las FARC y estima ingresos anuales entre 300 millones de dólares y 1.500 millones de dólares. Yo creo que cualquier investigador que sea juicioso, cuando le hablan de un rango de estimación de esas características, ya pone en duda la estimación. Imagínense ustedes que yo estime entre 300 y 1.500 al año, ¿no es cierto? Entonces, el planteamiento que nosotros tratamos de hacerle seguimiento a las fuentes que había sobre la fortuna. Luego hicimos un análisis de lo que el fiscal Martínez anunció, era la fortuna guerrillera, los millones de archivos que supuestamente eran realizados y no sé qué. Y él entonces hablaba de dos billones. Y yo le preguntaría incluso a ustedes hoy, a los que están asistiendo hoy, de todo eso que anunció el fiscal Martínez hace, entre tanto, cuatro años, cuando se conoció el inventario de las FARC. ¿Qué hay hoy? Lo que supimos incluso después, como ocurrió con algunos comerciantes de Cundinamarca, dueños de unas cadenas, es que se trataba de montajes judiciales, Mercacundi o Supercundi, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero lo concreto es eso. Luego encontramos una declaración del presidente Santos en la que afirmaba que el gobierno nacional, desde que él era ministro de defensa y luego él como presidente, la CIA, la DEA, el Mossad israelí, la inteligencia británica y la inteligencia española, esto es una cita de él, no mía, habían hecho seguimientos a la fortuna de las FARC en el exterior por todas partes del mundo y no habían encontrado, ¿no es cierto? No habían encontrado, es una declaración de Santos, ¿no? Entonces, toda esta reflexión nos llevó a decir, hombre, aquí como que toca mirar un poco el tema con más, con más, como con más ponderación, ¿no? Y no deja, toca mirar el tema con una visión distinta a la visión de una organización que había dejado de ser guerrillera y se había dedicado a la captura de rentas tal y como lo señala la teoría económica del conflicto. Yo creo que en el caso colombiano, por lo menos en mi perspectiva, los análisis de Paul Collier de la teoría económica del conflicto, pues condujeron un poco a eso, ¿no? A decir, esto ya no es una guerrilla, estos son unos personajes que se dedicaron a, dedicaron a capturar rentas, ¿no es cierto? Y en esa captura de rentas se hicieron una inmensa fortuna, incluso ustedes saben, se les declaró como el mayor cartel del mundo, etcétera. Y una pregunta que yo me hago hoy, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, ¿cómo es posible que se desactive el mayor cartel del mundo, que dejen las armas, ¿no es cierto?, que ingresen a la vida política, legal, que formen un partido, y sin embargo, ¿cómo es posible que el narcotráfico pues haya crecido de manera espectacular tal y como ha crecido? Sobre eso hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero lo único que yo sí podría decir es que hoy tengo absolutamente claro que cuando uno habla de narcotráfico está hablando de una industria corporativa transnacional, ¿no es cierto? Y que el eslabón más débil del negocio se encuentra en el caso colombiano, digamos, en el territorio colombiano. Pero bueno, todo esto es para decir, todo esto es para decir, para tratar de explicar qué es lo que pasa, para tratar de decir, cuando se habló del inventario de bienes activos de las FARC, no se podía esperar al inventario de una empresa formal, de una empresa legalmente constituida, de una empresa que declaraba impuestos, ¿no? y probablemente ahí hubo problemas cuando las partes llegaron a ese acuerdo y me refiero a que tal vez hubieron haber definido cómo sería un inventario técnicamente hablando, incluso yo diría desde el punto de vista técnico ni siquiera había que hablar de inventario, sino tocaba era hablar de patrimonio, ¿no? Eso es lo que nos enseñarían los contadores, bueno, cosas de ese tipo, pero bueno, al final quedó un billón de pesos, es lo que está ahí, lo que se reportó, yo advierto lo siguiente, quienes menos tenían interés en mentir acerca de lo que quedaba después de la guerra, en mi lectura por lo menos, pues eran los propios excomandantes guerrilleros, mentir al respecto, si se comprueba la mentira, eso equivale a salir del acuerdo de paz, a ser expulsado, digamos, de lo que significa haberse acogido al acuerdo de paz, y ser expulsado significa entrar en la jurisdicción ordinaria, y ser expulsado para el caso de esos personajes, equivale prácticamente a tener los pies en los Estados Unidos, extradición de una vez, y más cuando se trata pues de ese, yo creo que esa es una consideración que también hay que tener en cuenta. Entramos luego a mirar el tema del inventario, y qué tiene el inventario, porque entonces aquí hay una discusión acerca de lo que fue el inventario, y entonces resulta que las FARC reportan el inventario armas, y uno tiene que preguntarse si es válido o no que se reporten armas en un inventario, técnicamente es válido, desde luego, eso era, hacía parte de los saberes, ¿no es cierto? Esas armas que se dejan son armas que obviamente no podían ser monetizables, porque eran armas que se tenían que fundir, de tal manera que ahí el concepto de reparación abandona la idea de una reparación material y asume los rasgos más bien de una reparación si se quiere simbólica o de carácter moral, ¿no es cierto? Por eso el acuerdo contempló que con las armas de las FARC se debían hacer, ¿no es cierto? Tres monumentos, se han hecho dos de ellos, uno que está en Nueva York, el otro, el contramonumento de Doris Sanseo que está aquí, digamos, en Bogotá, ¿no es cierto? Y uno que se iba a hacer en Cuba, pero pues, por la situación de las relaciones con Cuba, supongo yo, no tengo conocimiento, pues no se ha hecho, pero lo menciono para decir, ahí no ha habido reparación pecuniaria, no podía haberla, porque las armas no son monetizables, las armas además, según los estudios que hay sobre esos temas, se adquirían en mercados negros a tres y cuatro veces más de lo que cuestan en el mercado común y corriente y ahí podría uno profundizar. Vías de acceso, vías de acceso, ¿no es cierto? Vías terciarias, hicieron las FARC vías terciarias, sí hicieron vías terciarias, las declararon en el inventario, ¿serían vías terciarias parte de un inventario? Técnicamente lo pueden ser. El contador general de la nación nos diría, eso hace parte, las vías hacen parte de los saberes de la sociedad colombiana, del Estado colombiano, entonces hicieron vías, incluso en el análisis que nosotros hicimos, demostramos cómo el kilómetro de vía que reportaron las FARC se hizo más o menos a unos 70 millones de pesos, ahorita no tengo el dato, pues exacto, mientras que el kilómetro de vías terciarias que hace el gobierno nacional, según datos de Planación Nacional, puede ser de 600, 700 millones de pesos, ¿no? lo cual pues lo lleva también a uno a preguntarse acerca de o bien los unos subvaloraron o los otros de pronto sobrevalúan quién sabe con qué propósitos, pero vías terciarias también, inversión social, etcétera, esas vías hoy en su gran mayoría son vías que están siendo utilizadas por las comunidades, luego el concepto de reparación vale ahí también, la reparación no puede reducirse a un concepto de reparación pecuniaria, ¿no es cierto? Y si ya nos vamos a lo que sería ni vías ni armas ni lo que ellos llamaron inversión social porque donde hacían presencia hicieron escuelas, hicieron centros de salud, etcétera, eso están ahí en el inventario que entregaron, como eso no es monetizable quedaron unas cosas monetizables y cuáles son las monetizables, tierras, ¿no es cierto? Las hipotéticamente monetizables, tierras, ganado, ¿no es cierto? Dinero en efectivo, lingotes, bueno, etcétera, etcétera, yo no voy a entrar aquí en todos esos detalles como terminamos recientemente, por eso es que puedo hablar como con más propiedad, pero, ¿qué menciono? Cuando se entregó el inventario hace cuatro años, 17 de agosto, lo que seguía a eso era el proceso de aseguramiento del inventario y aquí hay un problema y es que el Estado no tuvo la capacidad para asegurar el inventario. Entonces, imagínense, ustedes hace cuatro años yo digo, hay cuarenta mil, treinta y pico mil cabezas de ganado, ¿no? Discriminadas, ganado porcino, vacas, búfalos, bueno, lo que sea. Más o menos hablo de su localización. Cuatro años después, ¿ustedes qué creen que pueda quedar de ese ganado que nadie aseguró? Eso ya en su gran mayoría tiene que haberse perdido, ¿no? Otro tanto con características similares es el problema de las tierras. Tal vez ustedes recuerdan, años atrás se dijo, el mono Jojoy es el principal latifundista de Colombia, tiene tierras en el oriente, en la Amazonia colombiana, pues, de más de doscientas a cincuenta mil hectáreas. Esa era la noticia de prensa. Pero, por favor, más allá de esa noticia de prensa en el contexto de una guerra, es lógico que no había tierras, ¿no? Con títulos a nombre de Briseño, Jorge Briseño, ¿cierto? Eso era imposible que las hubiera. Entre otras cosas, porque la gran mayoría de tierras reportadas por las FARC son tierras baldías. ¿Dónde hacía presencia a las FARC? Pues, en tierras baldías. Y entonces, son tierras ocupadas por campesinos en los que de pronto se trata de alegar el derecho a la tenencia. Y aquí ocurre una paradoja, que campesinos que llevaban décadas en esas tierras hoy están siendo sindicados de ser testaferros de las FARC. O sea, es como el mundo al revés, digo yo, pero con eso advierto sobre las complejidades. Si yo sumo bienes monetizables y no monetizables, diría, según el cálculo lo que hicimos nosotros, del total del inventario entregado, ¿no es cierto? El 46, 47% ya se pudo asegurar y va o fue para las víctimas, ¿no es cierto? Si yo solamente miro los bienes monetizables, efectivamente estamos frente a cifras pírmicas que estarían por el orden del 7%, o qué sé yo, según la sociedad de activos especiales. En estos últimos minutos, porque sé que el problema es que estos temas me entusiaman y ustedes me pican la lengua como se dice coloquialmente. Reforma rural integral sin duda está al orden del día. En unos términos hay que decirlo tímidos, los términos del acuerdo de paz son términos tímidos para enfrentar el problema del campo colombiano. El acuerdo de paz se trazó cosas básicas que no se han hecho. Fondo de tierras, 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o sin suficiente tierra. 7 millones de hectáreas para ser formalizadas, es decir, gente que tiene la tenencia que está ahí, pues que es poseedora, pero que no tiene el título. Esa es una tarea que no se ha logrado llevar a cabo. en su gran mayoría hay que decirlo, eso es una intervención sobre terrenos baldíos, porque obviamente el acuerdo de paz no afectó, ustedes lo saben muy bien, la relación de propiedad latifundista existente sobre la tierra en Colombia, siendo Colombia uno de los países que más concentra con un Gini, digamos, de los más elevados del mundo en materia de concentración de la propiedad sobre la tierra. El acuerdo de paz habló de un catastro multipropósito. en alguna ocasión a mí me preguntaban por el catastro y decía, mire, es penoso para un estado que en un acuerdo de paz se tenga que pactar la realización de un catastro. Cualquier estado moderno de las primeras cosas que tiene resueltas es el problema del catastro. Es la aclaración de los derechos de propiedad existentes en este caso en la sociedad rural. ¿Y por qué en Colombia no ha habido catastro? ¿Por qué es que no interesa políticamente que haya catastro? La inexistencia del catastro es la que le permite, habilita, ha habilitado históricamente una política de despojo sistemático de los campesinos. Entonces, aquí lo que se quería era, digamos, avanzar en eso y averigüen ustedes en qué va el catastro más allá de que hay una financiación del Banco Mundial. Eso hasta ahora prácticamente no hay nada al respecto. 16 programas nacionales de la reforma rural integral están ahí quietos. Se han diseñado apenas, ¿no es cierto? Pero en la implementación, ¿no? Hay diseñados algo más de 10 entre tanto, pero una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación. Los PDET, ya hace un rato alguna compañera preguntaba sobre los PDET, los PDET de los que habla el gobierno en su política de paz con legalidad no son los PDET del acuerdo y los PDET son un aspecto grueso, central, digamos, de del tema rural. La jurisdicción agraria, ¿no? Ustedes que se mueven, muchos de ustedes en el campo y muchas en el campo del derecho saben que incluso aquí tuvimos en el pasado una jurisdicción agraria, pero ha habido renuencia para crear la jurisdicción agraria, porque es que aquí no quiere, aquí hay fuerzas, latifundistas, sobre todo que no tienen interés alguno en que se modernicen las relaciones existentes en el campo colombiano y eso empieza por aclarar los derechos de propiedad, eso empieza por resolver los problemas de linderos, eso empieza por resolver los conflictos que pueda haber en torno a esos temas, por aclarar la historia de la propiedad en los diferentes casos y claro, en un país en el que la guerra ha servido para desfogar, pues desde luego que no hay interés en que eso avance y yo creo que esa sigue siendo una de las tareas pospuestas del acuerdo de paz que necesariamente pues hay que recuperar y ojalá algún día haya condiciones políticas para que eso sea posible, porque es que eso es una exigencia digamos de una sociedad moderna, eso no tiene nada que ver pues con la reforma agraria revolucionaria de la que se habló en los años 60 ni siquiera con eso, es simplemente para modernizar relaciones, para incorporar comunidades que se encuentran excluidas digamos, etcétera, etcétera. Creo que básicamente esa era, había una tercera, pero no recuerdo ahora Milton cuál era. No maestro, simplemente señalaba que usted ya había señalado el tópico de la representación de las víctimas. Ah, el tema de las 16 circunscripciones especiales territoriales. Yo creo que es muy importante cuando se habló quien siguió los diálogos y negociación encuentra que en su momento las FARC propusieron una cámara territorial. La idea, digamos, lo que le subyace al tema de las curules es una idea de subrepresentación política que hay en los territorios de la Colombia profunda. Digamos, parte de la de las carencias de este orden democrático, los límites de este orden democrático, entre otros, se expresan, ¿no es cierto?, en la subrepresentación de los territorios. Y entonces el acuerdo en un concepto, reitero, inscrito en un concepto de justicia territorial, pues dijo vamos a avanzar en generar mecanismos de búsqueda de superación de la subrepresentación. El debate se fue decantando a víctimas del conflicto, porque pues son los territorios particularmente afectados por la violencia, no necesariamente son esos, en sentido estricto en Colombia no son 170 municipios, serían buena parte por no decir que todos los territorios de Colombia, pero bueno, se priorizaron esos. y yo les digo si tengo la expectativa de ver caras plebeyas de hombres y mujeres víctimas en el Congreso de la República, tengo la expectativa de ver representantes de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de jóvenes en el Congreso de la República, a ver si hay otras voces que aireen un poco, ¿no es cierto?, que contribuyan a ventilar eso que ocurre allí en escenario y tal vez también a poner otros temas en el debate político nacional, particularmente los temas territoriales, porque hay que decir que el Congreso colombiano sigue reproduciendo esencialmente, aunque el Estado no está definido como tal, como un Estado centralista, pero esencialmente pues aquí sigue operando el centralismo cuando hablamos de la organización de facto del Estado y cuando hablamos de la asignación de recursos, entonces es probable que allí efectivamente se dé esa presencia, esperemos que haya las mejores condiciones, esperemos que ese proceso no sea sometido a la estigmatización, ¿no es cierto?, de hecho pues algunos sectores políticos en el campo de la derecha política hablan de curules para las FARC, eso es un absurdo, contra toda evidencia, en estas cosas siempre uno llama la atención, es lo que nos corresponde en medios académicos de poder hacer aproximaciones que se sustenten efectivamente en la realidad y precisamente el caso de las circunscripciones no da cuenta pues de que hubiera una influencia o un sometimiento pues de los electores a quienes en su momento hicieron parte de la fuerza guerrillera, como se afirma, reitero, por algunos sectores políticos en el país. Profesor Jairo, nuestra gratitud por su dedicación y por la pasión que le puso a este encuentro, también agradecemos al público que ha estado conectado haciendo muchas preguntas, les pedimos excusas porque entenderán no podemos abordarlas todas, desde luego seguiremos trabajando en nuestro seminario y esperamos que todos nos sigan acompañando. Mil gracias, profesor Jairo. Milton, muchas gracias de nuevo a ti, muchas gracias a Pablo también, a todo el equipo de Forum, del CIS, de la Universidad de Caldas, muy agradecido también con todas y todos los que asistieron y las que asistieron a este importante evento del Seminario Permanente de Constitución y Derecho Comparado. Mil gracias, profesor Jairo y un saludo para todos. Con este saludo terminamos la transmisión. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.